Si bien ya la empanada es una tradición en Puerto Sánchez, el hecho de haber podido salir y mostrar cómo trabajamos y cómo nos organizamos cada evento, y que la gente pueda degustar en distintos sectores de la ciudad o de la provincia, eso nos ha permitido avanzar muchísimo en lo que es la promoción y el reconocimiento de Puerto Sánchez a partir de su gastronomía. Así que eso está bueno. Claro, porque la verdad que si hay un producto que nos caracterice a nosotros es la empanada de pescado. Más allá de toda la oferta gastronómica que tiene Puerto Sánchez, el pescado fresco, por rocilla, hasta el pescado despinado, a la parrilla con distintas salsas, el pescado frito, el chupín, pero sin duda la empanada de pescado es el emblema de Puerto Sánchez. Entonces, es cierto, pensamos que se merecía un lugar destacado en esta Semana Santa y bueno, esta va a ser la tercera edición del concurso de empanadas, de la fiesta de empanadas que es todo el fin de semana largo. La venta de pescado asado, pescado frito para llevar los comedores, los quinchos que van a estar preparados para que la gente pueda quedarse, comer ahí y disfrutar de la música que van a llevar distintos grupos que tenemos ya comprometidos.